La clave Familia Los que no vinieron en esta etapa Resulta que A veces las personas cuando pasan de un helado Miran para abajo O miran para arriba Hay que ver que hay una de arriba que son las mujeres Cuidado, es una flor, cuidado, se llama la titimanía Déjalo, dice así Cuando se entiende la titimanía Dice que entiende, entiende, entiende Dice que entiende la titimanía Cuando se ponga la titimanía Que mi cristal no va a dar, que mi vida no va a pasar Que el beso es mi compañía No se entiende la titimanía 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 Si tiene la titimanía Si tiene la рубja o tengo tuaker Ellé manejerá el mundo sale docente Por supuesto que es tu amor Si tengo en это oder пр отдам No medio en vivo a sanar el pobre Te voy a ganar el viajar en el penciero Tú me parás! Tú me pagás! Tú me pagás! Tú te voy! Pero canvá? ¡Suscríbete! 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 Música 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 El brazo se bate, se bate Música Música De mi sabor, de mi sabor Ella me llama, ella me llama, ella me llama Como dice, como dice, como Aguara, agarara, agarara Agarara, 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 agarara Agarara, 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 agarara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!